Todo esto, Paje, sigue en sus treces contra la amnistía, pero advierte, no habrá transfugismo. A ver si no lo ponen ahí en pantalla. Señor Darmado, el votar en contra de Sánchez no quiere decir que sean unos transfugas. Directamente son unos tipos, si hay cinco diputados del Partido Socialista que votan en contra de Sánchez, son unos señores que votan en contra de una decisión de su secretario general que va en contra de la ley y del Estado de Derecho. No es transfugismo. O sea, Paje siempre está, parece que va a dar, pero al final siempre, el típico que parece que va a salir a hacer el recorte a toro, pero siempre se queda detrás de la barrera. Para eso mejor cállate, porque el problema no es el transfugismo sí o el transfugismo no. El problema es defender la unidad nacional. El problema es defender a España. Esto es el bien superior frente a un bien inferior que representa el transfugismo, los partidos políticos, la lucha de clases, los sindicatos o los independentistas. El bien superior es España, los españoles, la unidad nacional, la convivencia nacional. Eso es lo que tenemos que defender. Lo que representa el transfugismo, los partidos políticos, eso no es nada más que la abyección del Estado que quieren ellos para acabar precisamente con todos nosotros. Porque la realidad de todo esto no es nada más que una. Y esto va por ti, Paje. También va por ti. Si hablas, hazlo. Si no, cállate. Porque lo único que estás dando es más razones para que esta gente siga por su mismo camino.